La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo te prometo que la semana que viene va a pasar esto, vamos a hacer esto, o viene alguien y se presenta para hacer una luchada con algo, después nos permite algo, nos dice, nos enseña, nos dice que nos va a ayudar, y de golpe nos encontramos como que te ayuda a todas las promesas, para que sea una discapacidad como esta. O al menos, gente que quiere vender algo bueno, pero en realidad lo hace por motivaciones malas. O gente que nos permite cosas buenas, pero no son útiles, sino que no lo vemos, o se las compra. Y Jesús lo ve ya en su tiempo. Van a ver, dice, nuevos estudios de cordero. Van a ver gente que tiene apariencia de bien, pero hace mal. Y a veces nos cuesta y nos resulta difícil a quién creer y a quién no. Jesús lo está diciendo específicamente por los falsos profetas, ¿sí? Que son los que prometen o dicen hablar en nombre de Dios, pero en realidad lo que dicen lo piensan y lo plantean para un beneficio propio. Y a veces es difícil, porque dicen, bueno, me está hablando en nombre de Dios, ¿cómo me está hablando en nombre de Dios? ¿Cómo hago para saber qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Quién está buscando mi bien? ¿O quién está buscando el bien personal? ¿O inclusive quién puede estar buscando mi mal? Y ahí es donde Jesús dice, bueno, hay que tener paciencia. Y lo que va a terminar definiendo quién es el que dice la verdad, quién es el que miente, quién es el que busca el bien, quién es el que busca el mal, son los frutos. Esa es una imagen muy sencilla. Hoy podemos decir, no le podemos pedir penasador, es un dicho que nos llama, o no se puede esperar con ninguna acción patada. Esa es lo que nos enseña Jesús hace mucho tiempo. ¿Alguien bueno? Lo vamos a identificar porque las cosas que hace, las cosas que resultan de su accionar y de su nombrar, son cosas buenas. Siempre podrá hablar, siempre podrá haber algo para mejorar, para crecer, para avanzar, para avanzar, pero en general, quien es bueno, las cosas que hace son buenas. Pero que inclusive hasta muchas veces a las personas que son buenas y hacen el bien, hasta son personas más queribles que otras. Entonces Jesús nos invita a pensar, bueno, frente a las propuestas que nos hace, frente a las invitaciones que nos hacen, frente a toda esa gente que dice que habla un hombre de miedo, eso no entiende la verdad absoluta de las cosas. La paciencia, escuchar, a veces se puede inclusive tragar el beneficio de la duda, y después el discernimiento se hace sobre los frutos. Sobre las consecuencias de las acciones de la persona, sobre las consecuencias de la pureza, sobre las consecuencias de sus acciones. Si a su paso deja bien, podemos asumir que es una persona bien, que va escuchando y haciendo la voluntad de Dios. Si a su paso va dejando destrucción, podemos suponer que Dios no está, y en su lugar, en su oración, en su corazón. Ojalá que nosotros podamos juntar siempre a Dios para ser bien, y podamos reconocer quienes son esas personas que dan frutos buenos, que podamos nosotros dar frutos buenos, y también ser testigos de sus frutos buenos, y disfrutarlos también. Hay que pedir siempre la gracia de Dios, hay que pedir siempre la gracia de Dios, y ser como el que dice el Evangelio en nuestro momento. El Evangelio en nuestro momento, fue como un hombre más, que pasó haciendo el bien. Jesús, un hombre que pasó haciendo el bien. Que nosotros también podemos asumir algo, y hacer el bien, y buscar en todo lo que hacemos, el bien de nuestros hermanos. Jesús, un hombre que pasó haciendo el bien. 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 Oh Señor, este pan es divino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo, y este vino tu sangre, te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don. Oremos para que este sacrificio que muestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificado por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, por Jesucristo nuestro amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no nos enviaste, para que el hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, fuera nuestro salvador y redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte, manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió así para ti, un pueblo santo. Por eso en los ángeles, los santos, proclamamos tu gloria y verdad. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de tu universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de tu universo, santo es el Señor. Oh, salve al cielo, oh, salve a las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, salve al cielo, oh, salve a las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu espíritu Para que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su oración voluntariamente asentada Tomó pago, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes Del mismo modo que acababan las cenas, tomó calles, la notificación de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él Porque este es el cálido de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el plan de la salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos sumidamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por todo el mundo Con el Papa Francisco, con nuestro hijo Mario Y de todos los propios de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se enluvieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admitenos a contemplarla durante tu rato Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, Nuestra Señora de Ojano San José su esposo Los apóstoles, San Cayetano Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre todopoderoso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Con humita y confianza Recemos juntos Padre nuestro Los amistad a través de los siglos 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 de Dios en nuestros días, para que, ayudada por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador de Jesucristo. Tú es el reino, tú es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Señor Jesús, que le dijiste a tus apóstoles, la paz y la humildad, tú que vivas y reinas por los siglos y los siglos, que la paz de Jesús se te conté. Y con tu vida. Cordero de Dios que quitas, el pecado de este mundo, te empieva, te empieva, te empieva de nosotros, cordero de Dios que quitas, el pecado de este mundo, te empieva, 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 te de tu gracia, pero una palabra que nos llora para la lucha sanada. Recuerden que para la comunión nos quedamos en el lugar, quienes quieran recibir la comunión nos extienden las manos, les dejamos la comunión en su mano. Cuando estamos cerca se puede bajar el tapabocas y enseguida después de comunar se pueden abrir el agua. Y recuerden siempre comunicar delante de quien le está la comunión y no nos podemos llevar la Eucaristía. Comunión espiritual, creo Señor mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Altad. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven ardiendo espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Tu Señor que te quedaste de manera tan sencilla, nuestro trigo se hizo pan y la mesa está perdida. Este pan que ya es tu cuerpo, la verdad de la comida, la guerra a los que esperan y la fuerza que camina. Y el pan es pan, y el vino es vino, tu cuerpo y sangre voy con pan y luz, y quédate, la noche es rara, te necesito, a ti en mi casa, a ti en mi casa. Tu señor que te quedaste, de manera tan sencilla, nuestra vida se hizo vino, y la mesa está servida, este vino ya es tu sangre, la verdad de la bebida, fuerte de todo sediento, de verdad de luz de vida. Y el pan es pan, y el vino es vino, tu cuerpo y sangre voy con pan y luz, y quédate, la noche es rara, te necesito, a ti en mi casa, a ti en mi casa. Realizamos ahora la ofrenda económica para quienes puedan y quieran colaborar con el santuario. El pan es pan, y el vino es vino, y quédate, la noche es rara, te necesito, a ti en mi casa, a ti en mi casa, a ti en mi casa, a ti en mi casa. El pan es pan, y el vino es vino, y quédate, la noche es rara, te necesito, a ti en mi casa, a ti en mi casa. El pan es pan, y el vino es vino, y quédate, la noche es rara, te necesito, a ti en mi casa, 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 a ti en mi casa. El pan es pan, y el vino es vino, y quédate, la noche es rara, te necesito, a ti en mi casa, a ti en mi casa. Alcancemos lo que celebramos, en cada Eucaristía, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Vamos a seguir encomendándonos este mes, mes de junio, mes del sagrado oración. Rezando esta oración, deseamos ir al final de la misa, para seguir poniéndonos bajo su mirada. Como es larga y desconocida, yo la voy rezando despacito, y después repetimos todos juntos. Señor, a tu sagrado oración, confiamos en nuestra vida. Señor, a tu sagrado oración, confiamos en nuestra vida. Queremos descansar en tu corazón, para dejarnos impulsar por tu amor y ser fortalecidos. Queremos descansar en tu corazón, para dejarnos impulsar por tu amor y ser fortalecidos. Esperamos en vos, confiamos en vos. Esperamos en vos. Nos ponemos bajo tu mirada. Nos ponemos bajo tu mirada. Bendecí a nuestras familias, a nuestros hogares y lugares de trabajo. Bendecí a nuestras familias, a nuestros hogares y lugares de trabajo. Que tu corazón transforme la realidad de los que viven sin trabajo. Y de los que tienen dificultades para llevar el pan a sus besos. Sagrado corazón de Jesús, danos tu paz, tu alivio y tu consuelo. Sagrado corazón de Jesús, danos tu paz, tu alivio y tu consuelo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confiamos. 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 Muy bien, estamos a visos preparando la fiesta grande del 7 de agosto. Invitamos a que todos puedan sumarse escribiendo intenciones. El requisito es que la intención que criamos tiene que ser de 5 palabras. y la pueden mandar por Facebook, por la página de internet, por Instagram, por Twitter, o al WhatsApp de la radio, 107.1, que ahora sí, con las carteleras. Hay un cartel también de la radio, para que podamos desde acá el santuario ir rezando y recibiendo todas sus intenciones. Agradecemos que participen y que nos ayuden a difundir a quienes no pueden estar acá, esta información de poder participar con sus intenciones. Les doy la bendición final y después, para quienes quieran, hacemos la bendición también con el agua bendita, y para todos los sujetos religiosos, con tu llame agua y con todo lo que quieran llevar al bendecido. Señores, tengo en ustedes que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si le damos la misa, podemos quedar en paz. Vemos la paz en paz. Muy bien, y ahora sí, quienes quieran recibir la bendición por el agua, invito a que, sobre todo los que están más atrás, que nos acerquemos un poquito, podemos estar un poco más cerca, manteniendo aún así la distancia, para cuidarnos y poder rezar a todos y lograr la bendición. Para pedir esta bendición, nos vamos a encomendar primero el cuidado y la protección de nuestra Madre en la Virgen. Dios te salve, marido, lleno de gracia. Para pedir esta bendición, nos vamos a ir. Virgen de Luján. San Casitario. y así levantamos bien alto aquello que vamos a bendecir con nuestras manos también que el Señor nos bendiga las manos para el trabajo y pedimos juntos diciendo Dios, darnos tu bendición Dios, darnos tu bendición María, darnos tu protección María, darnos tu protección Sagrado corazón de Jesús darnos tu amor Sagrado corazón de Jesús darnos tu amor Dios Padre bueno y providente vos talgras en nuestra vida sincera y sencilla por eso te pedimos hoy que bendigas y santifiques todos estos signos de fe y devoción que acercamos a tu santuario que no falte la paz en nuestros hogares el páñamo en nuestras mesas y el trabajo en nuestras manos te lo pedimos todo por la intercesión de nuestro querido y amigo patrono San Cayetano todo esto lo ponemos en tus manos por Cristo nuestro Señor Amén María, mírame María, mírame si tú me miras él también me mirará María, mírame de la mano llévame muy cerca de él ay, me quiero quedar María, mírame María, mírame por tu mano que tengo miedo no se reza que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame si tú me miras él también me mirará María, mírame de la mano llévame muy cerca de él muy cerca de él ay, me quiero quemar María, mírame María, mírame María, mírame María, mírame un poco de amor salva al pueblo argentino escucha su clamor salva al pueblo argentino sagrado corazón